Hola, soy un equipo unido, en nombre de mis compañeros que integran la banda juvenil, el sitio Betaza, reciban una más cordial bienvenida a los integrantes que conforman la banda Rancho La Cura. Esperemos que el terreno se lo obliguen a pasar bien, ya que este es el primer año que ustedes conviven con nosotros. Esperemos que no sea la única ocasión que nos acompañe. De antemano nos disfruten por si llegamos a cometer un error o no son atendidos como se deben. Esperamos, que nuevamente sean bienvenidos y que viva la banda Rancho La Cura. Que viva la banda juvenil Santa Cecilia. Gracias. Gracias. De antemano, buenas noches a todos ustedes, a los amigos de La Habana, a la Cecilia Moraqui. Muchísimas gracias por la invitación, estamos aquí con mucho gusto. Y así que pues esperemos que les guste nuestra música, es el primer año que nos invitan. Muchísimas gracias, esperemos que no sea el último año. Y viva la Virgen Santa Cecilia. ¡Viva! A nombre de nuestra comunidad. A nombre de nuestra comunidad, de la Mayordomía 2015, de la banda juvenil Santa Cecilia Betás. Queremos obsequiarles esta imagen de nuestra Santa Patrona. La intercesión de ella, pues, les deseamos que sigan adelante, ¿verdad? Que sigan adelante, en unión, para que prospere su banda y no sea el único año que nos acompañen, sino que más adelante va, sigamos en comunión y en unión con ustedes. Muchísimas gracias. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!